El colorito, el colorito, el colorito, las califueltas, las califes, las califas, los discapacete, un extraño, traseando en su lugar, pero con fuerza, el colorito, merece. Música 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 Y ya que puedo decirte bien el momento De la tanta bolivariana De la tanta bolivariana me exploté No hay que ser tan prepotente Mucho me lo he sabido Porque me he dado la belleza Y los de los ojos que me han salido Ayudar a que no quiera ser la culpa Y no he dormido Ahora le sigo con entendiendo Fue la segunda mujer muy separada Fue la segunda mujer La新聞 resipulando Y ya que puedo decirte bien el momento Si me tocamos de mañana, si me tocamos de mañana, ya no vienes conmigo